Hola y bienvenidos a este episodio de En Vivo con Ana Galena, especial de Pascua. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy bien contenta de mostrarles todas estas bellezas que tengo aquí y que me proporcionaron mis amigos, nuestros amigos de Chinora Design Center. Pues miren qué cosas tan bonitas. Yo ya les he platicado, Chinora Design Center es una bodega que tiene todo tipo de accesorios para florerías. Y en esta ocasión, yo no puedo cruzar, pero una persona me hizo el favor de ir a recoger todas estas piezas. Ellos se encuentran en Estados Unidos y distribuyen en todo Estados Unidos. Su bodega principal está en Santana y tienen muchos estilos, pero yo quise esta cerámica en colores pasteles. A mí el Easter Pascua se me hace siempre como muy sweet de colores pastelitos. Entonces, por eso quise traer estas basecitas de conejitos, estos conejitos de cerámica, en rosita, en azulito, los huevitos. Y lo voy a combinar pues en estos dos tipos de bases. Entonces, ahí se nos vino una flor. En estos dos tipos de bases es en las que les voy a colocar flores para montar una mesa larga. Les voy a hablar un poquito de las flores que vamos a usar, que todas estas flores son de Mayesh Wholesale Flowers. Y entonces, pues quise guardar un poquito de las flores en colores pasteles para esta decoración. Tenemos estos daffodils o junquillos. miren qué cosa tan linda en color salmón, duraznito. Uy, me encantan. Tenemos fritilaria morada. Tenemos, miren estos tulipanes que parece que están pintados, pero no están pintados. Así son naturalmente. Y tenemos estos como en rosita con cremita. Tenemos también estos en color duraznito. Tenemos ranúnculos estos que en realidad también, no sé si te fijan, son unas flores súper exquisitas. Esta también parece que le dieron un pincelazo. Está divina. Tenemos chícharos, tenemos jacintos, tenemos muscari, que es un jacinto pequeñísimo, pequeñito, que tiene un aroma. Si conocen los jacintos, los jacintos huelen delicioso. El muscari huele, ¿cómo huele, Carmen? Ay, como un perfume más fino de París, hermoso. Así, así es. Y una de las flores favoritas de Carmen es el jacinto. Entonces, cuando descubrimos el aroma de muscari fue, ay, delicioso. Para esta decoración vamos a usar, ay, los snowberries, estos rositas, se me hacen muy, que combinan con todo esto. El follaje de jazmín, ¿se ves? ¿Lo levanto? Sí se ve. Uy, qué tal. Pues todo esto, tenemos las rosas de jardín en tonos verdes, tenemos clematis, muchas florecitas que vamos a estar utilizando para armar este conjunto de decoración, que tiene que ser muy fresca, muy como, pues eso es la Pascua, el renacer a la vida, y pues eso es la primavera, estamos como resurgiendo. Yo tengo tres basecitas de estas y cuatro de los conejitos. Entonces, como es una mesa larga, aquí lo voy a hacer todo en chiquititito, pero va a ser más grande. Tenemos tres bases. Y entre cada base voy a poner un conejito aquí, otro conejito aquí. Si se fijan, uno volteando para un lado y el otro volteando para el otro lado. Y voy a repetir lo mismo en las orillas. En esta orilla el conejito va a apuntar hacia la cabecera. Pero eso se ve todo, Ana Galena, ¿eh? Ah, bueno. Y luego también, pues entre medio a todos estos arreglos, voy a colocar las figuras de cerámica como los conejos blancos y los conejos de colores. Y luego también tengo estos huevos. Están genial. Precioso. Ok, les voy a poner alambre de gallinero, malla de gallinero. Y aprovecho esta transmisión para decirles, la malla de gallinero la encuentras en las ferreterías, no en las tiendas de floristería. La encuentras en la ferretería porque en realidad la malla de gallinero se usa para hacer gallineros. De ahí el nombre. Ya que tengo mi malla un poquito más grande que la boca de mi base, lo único que hago es la... Ah, está así arriba, ¿verdad? La hago como una pelotita y la meto en mi base. ¿Se ve bien? Súper. Y aunque queda fija porque cuando tenemos la boca más pequeña, cuando tenemos este que se cierra y luego se abre poquito, se nos queda atorado. Pero la verdad, yo siempre por precaución prefiero ponerle un poquito de cinta adhesiva. Esta que es más pequeña, también le voy a poner la malla porque la verdad es que ayuda muchísimo a que las flores se vayan quedando en donde yo las quiero tener. A diferencia de tener que hacer un bouquet y forzar a que los tallos no se muevan. Con la malla todo se va atorando más fácil. Viera utilizar un pinfrog o un quenzán, pero yo considero, a mí yo me acomodo mucho mejor cuando voy a hacer un arreglo bultosito, bombachito. Algún día no me voy a reír cuando diga bombachito. Con la malla, los pinfrogs me gustan más para arreglos minimalistas, de una sola flor, y la malla me gusta para hacer arreglos con volumen. Les recuerdo que es muy importante, antes de realizar sus arreglos de flores, ponerles agua. Yo sé que si los van a transportar, dicen, pero se me va a tirar en el camino, ¿qué va a suceder? Sus flores, si no tienen agua, se mueren. Así. Así de fácil y así de claro. Me encantó. No hay más. Ok. Sin agua se mueren, por eso no duran. Por eso luego me dicen, se me murieron bien rápido. Un minuto que las flores estén sin tomar agua, y si tú no le cortas, se deshidratan, se sellan los poros y ya no toman más agua. Entonces, por eso, cada flor que vas colocando, la vas cortando. No puedes cortar en, ¿cómo se dice? En cantidades y luego hacer tus arreglos florales. Mucha gente, yo he visto en sus videos que suben. Yo he visto a ustedes trabajar cuando suben sus Instagram videos, así en Fast Forward o sus TikToks, las bases sin agua y haciendo un arreglo de flores. No, queridos. Eso le hace daño. Sus arreglos no van a durar, ni siquiera para el video. Si no, sus clientes no van a saber que tienen que tener agua siempre las flores. No voy a hacer todos los arreglos porque, pues, no tenemos tantísimo tiempo. Pero voy a hacer dos y dos. ¿Y por qué voy a hacer dos? Porque quiero enseñarles cómo, cómo trabajamos en secuencia. Dos arreglos al mismo tiempo. Vas haciendo lo mismo repetitivamente y es mucho más rápido a que hagas uno por uno. Estoy cortando por la mitad ruscus. Ruscus, ruscus israelí. Son estos los tallos del ruscus. Estoy aprovechando para que me salgan dos bonchas de cada uno y así poder rellenar mi arreglo. Esta ocasión no va a ser un arreglo en diseño. Voy a hacer dos pelotitas o bolitas, pero no redondas, porque la Pascua y la Primavera tienen que tener mucha soltura. Y movimiento. Por supuesto. Obviamente. Ana, 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 antes de que se me vaya esta pregunta muy importante que nos hace José Luis, si no se va a oxidar la malla de gallinero con el agua. No, no se oxida. Se puede llegar a oxidar después de tres semanas, bueno, incluso en lugares hasta dos semanas, dependiendo de qué tantas sales o minerales tenga el agua donde tú vives. Pero para la semana, diez días que van a durar tus arreglos, no se oxida. Te dura perfecto. Y la malla de gallinero después, pues son, ¿cómo se dice? Regresa a la tierra. Regresa a la tierra, son minerales que nutren el suelo, entonces no es basura. Es que ahorita que vi estos daffodils así de hermosos que tienen su follaje. ¿Cómo se llaman en español, Ana Galena? Junquillos. Son de la familia de los narcisos, de la variedad daffodils. Entonces, estos conejitos, o al menos dos de los conejitos, van a tener flores en alto. Normalmente no es muy recomendable que tu centro de mesa tenga flores en alto porque estorba la visibilidad. Pero unas cuantas flores en alto, no un arreglo, no pasa nada. Es como las velas, pues las ponemos porque se ven súper lindas. Entonces, voy a hacer dos macetas que parezca que son unas plantitas. Es que son mis flores favoritas de marzo. Entonces, no les voy a cortar porque no es necesario cortarles. Y voy a apretar un poquito mi malla para que se atoren bien los tallos. Vamos a ver si funciona lo que quiero hacer, ¿ok? Eso es lo padre de estar aquí en vivo. Lo padre y el nervio. Porque me pongo a experimentar cosas que nunca he hecho. ¿Y qué tal si no me sale? Besos, truja, besos. Agradece la respuesta. Y espérame. No les voy a cortar porque la flor de bulbo, cuando viene con bulbo, no pasa nada si no le cortas. Es como, no sé si alguna vez han comprado jacintos que vienen en recipientes de vidrio y que te venden el bulbo sin tierra, con pura agua. Entonces, esto, aunque ya no tiene el bulbo, pero todavía está como todo unido. Y sé que no pasa nada si no le corto. Si puedes repetir el nombre de esa flor, Ana. Se llaman junquillos. se llaman junquillos, daffodils, narcisos. Con un poquito de alambre afelpado, los voy a amarrar aquí para que ya no se muevan. ¿Ok? Y es como una plantita. Ahorita le voy a poner otras cositas ahí, chiquititas. Cuando me mandaron las flores que he estado usando esta semana, todas las flores que me mandaron fueron sorpresa. Yo nada más dije que quería flores primaverales, flores primaverales, spring blossoms, así lo pedí. Y me encantó que nada más hice una petición y le dije, le dije a mi proveedor, le dije a los de Mayesh, pero por favor me agregan daffodils porque there is no spring without daffodils. No hay primavera sin junquillos. Voy a usar tulipanes, pero voy a comenzar dándole más estructura con los clematis. y Gracias por ver el video Estoy usando ruscus, las florecitas moradas se llaman clematis y estos son unos tulipancitos perico, unos tulipanes perico, miren que belleza, tulipanes, clematis, ruscus Muscari lo vamos a poner con los daffodils Ahora le vamos a poner fritilaria, puras flores muy de pascua, muy de primavera Alguien comenta que estoy usando navaja, toda la semana he usado navaja porque cuando trabajo con tallos frágiles o delicados siento que la navaja las corta mejor Le puse rice flour ahorita, flor de arroz y le voy a poner un poquito de fritilaria morada y los voy a detallar con estos snowberries Y mis daffodils los voy a complementar con los muscaris Que además bien curioso, en el rancho de mis papás que hay muscari Están los daffodils y los muscaris Entonces inconscientemente así sucede Y luego le vamos a poner estas que me enteré que se llaman colitas de conejo Y son frescas, no están secas como últimamente las vemos en todos lados Me encantaron, le dan, aparte que es de pascua mi arreglo Ok, si las hojitas están así caídas a mi no me gustan Es cuestión personal, no quiere decir que no deban de a mi no me gustan Y ahora con mucho cuidado, estas flores tan delicadas y hermosas Son unos jacintos miniaturos que se llaman muscaris Y que huelen delicioso Ahora le voy a poner poquitito color Como si fueran unas, un tapetito de unas florecitas que crecieron Ya ven que en la primavera como llueve mucho Luego salen, se llena de color por todos lados Bueno, al menos donde yo vivo Y que ni es ninguna flor que puedes percibir Pero se ven como tapetitos de colores Pues así la voy a hacer aquí Confesión Nunca en mi vida he usado jazmín Nunca lo había tenido en mis manos Nunca, es la primera vez Y estaba tan emocionada que no lo he usado muy mal O tan nerviosa de usarlo Pero, sí, sí lo voy a usar Porque como esta es una mesa larga Espérense Que aquí, pues, no luce todo como yo quisiera Pero vamos a tener una mesa larga Donde van a estar los arreglos estos De aquí estaría súper lindo que cayera Un camino con el jazmín Oh, my God ¡Wow! Fabuloso Entonces, como en la mesa vamos a tener Como en la mesa vamos a tener tres de estas Una en el centro, una de un lado Una del otro Cuatro de estos Igual, según los vayas Los vayas separando Pues se va a ver divino Bueno, pues algo así Porque es naturaleza Y las enredaderas así son Sueltitas Miren, más o menos así va a ser ¡Qué bonito! Todo esto me estorba ¿Se ve? Miren, ¿se fijan que está acomodado? ¿Sí? No es una línea recta Así como los arreglos florales tienen movimiento Cuando ponemos varios elementos en una mesa Tenemos que generar lo mismo Que fluya Que, pues, que tenga Yo le llamo como Como un zigzag en curvas Para manejar la soltura Es como escribir en manuscrita No es como escribir en script O sea, es todo como con mucha curva Déjame rápido decirle las flores Que lleve el arreglo Antes de que se me vayan Tenemos junquillos O daffodils Tenemos muscari Que son unos jacintos miniaturos Tenemos dos tipos de tulipán perico Tenemos clematis Tenemos fritilaria Tenemos snowberries en color rosita De follajito le puse ruscus Esta guía es de jazmín El follajito este se llama flor de arroz Y estas espiguitas son colas de conejito Todas, yo creo que en su mayoría Son flores holandesas Y, pues, son como No hay más Pascua que esto En mi percepción de la vida No hay más Pascua que Holanda ¿A poco no? ¿Piensas primavera? Holanda Tulipanes Holanda No, nada más yo No, nada más yo